Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados con lo que pasa a última hora. John Biden viajará a Europa a cumbre de la OTAN sobre invasión de Rusia a Ucrania. El viaje está previsto para el miércoles 23 de marzo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes de sus argumentos frente a esta información. La portavoz de la Casa Blanca, Jim Pesaki, ha informado este domingo que el presidente John Biden no visitará Ucrania durante su próxima gira por Europa. El viaje se centra en seguir uniendo al mundo en apoyo al pueblo ucraniano y contra la invasión del presidente Vladimir Putin contra Ucrania. Pero no hay planes de viajar a Ucrania, ha explicado Pesaki a través de Twitter. También se ha especulado como con una posible visita a Polonia tras su presencia en Bruselas y la propia Pesaki ha explicado que pronto se conocerán los detalles del viaje. Mientras, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha explicado que no está al tanto de que se esté planeando visitar Ucrania y ha recordado que Washington recomienda a sus ciudadanos no viajar a Ucrania, un país en conflicto. Está previsto que Biden viaje el miércoles a Europa, tercer viaje al continente desde que tomó posesión en enero de 2021. El jueves participará en la cumbre extraordinaria de la OTAN y en la reunión del G7 en Bruselas. Vamos con más informaciones de últimos momentos. Zelensky recordó el holocausto y pidió ayuda a Israel para frenar la solución final rusa. En un discurso por videoconferencia ante la Kenest, el presidente ucraniano reclamó a los legisladores que exijan al gobierno acciones más contundentes como prestar asistencia militar a Ucrania e imponiendo pues lo que es sanciones contra Rusia. El presidente ucraniano Zelensky evocó hoy la segunda mundial y el horror del holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la solución final de Rusia en un discurso por videoconferencia. Escuchen qué dice el Kremlin. Son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra ustedes. Es una tragedia. Así apeló Zelensky, de origen judío, ante 112 parlamentarios de los 120 que integran la Kenest. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. De base marítima, también desde Crimea, los sistemas de misiles aéreos Kinzal con proyectiles hipersónicos destruyeron una gran cantidad de depósitos de combustibles y lubricantes de las fuerzas armadas ucranianas, cerca de Kostiantinivka, en la región de Mikolaiv. Desde esta base se llevaban a cabo los suministros de combustible para los blindados ucranianos. El gobierno ruso anuncia que por primera vez ha empleado misiles hipersónicos en Ucrania. El objetivo fue un almacén subterráneo de armamento al oeste del país. Mientras tanto, las autoridades de las repúblicas populares informan que el último día batieron a más de 100 miembros de batallones nacionalistas y capturaron a varios otros. En paralelo, la defensa rusa por primera vez asegura haber usado misiles hipersónicos Kinzal para eliminar un gran almacén subterráneo de municiones y armamento al oeste de Ucrania. No obstante, siguen los combates contra las fuerzas nacionalistas en la ciudad ucraniana de Mariupol. El ejército ruso continúa con la evacuación de la localidad para la población civil, algo que obstaculiza a algunos soldados de Kiev, según denuncian. Los refugiados de otra urbe, en este caso de Kharkov, cuentan incluso cómo los nacionalistas les amenazaron con fusilamiento. Teníamos mucho miedo. Nos dijeron que nos fusilarían. ¿Quién lo dijo? Los nuestros. El ejército ucraniano que está aquí. Nos amenazaron que podían fusilarnos por traición a la patria. Me lo dijo en persona un hombre que estaba ahí. Muy bien. Estábamos muy asustados. Hubo ataques de artilería. Tuvimos que esperar un poquito para que no nos impactaran, porque alrededor de nuestra casa las otras estaban en llamas. Muy aterrador. Daba miedo sobrevivir hasta la mañana. ¿Quién lanzó ataques? Ucrania. Atacamos a Kharkov. Nuestros guardias fronterizos, las fuerzas armadas de Ucrania que están aquí, comprenden perfectamente a dónde nos vamos todos. No es algo nuevo para ellos, pero se ven obligados a resistir y seguir con lo suyo y no nos dejaron salir. Dicen que hay muchos especuladores de transporte que piden dinero, mucho dinero, para sacar a la gente. Sí, hay muchos. Muchos de ellos se engañan, piden el pago por anticipado, prometen sacar a la gente y llevarla a algún lugar y luego desaparecen. Vamos a abordar en directo esta situación que vive la región con el periodista Jorge Norberto Elbaum. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por atendernos. En numerosas ocasiones, los refugiados que lograron abandonar las ciudades en combate denuncian que las fuerzas ucranianas no les permitían salir. En su opinión, ¿a qué se debe esta estrategia del ejército ucraniano? A la misma que ha instaurado desde el 2014, reprimiendo básicamente y hostigando a los sectores rusohablantes y aquellos que están ubicados básicamente en el este de Ucrania. El resultado básicamente de una política claramente neonazi que ha sido condenada desde el 2014, pero lamentablemente invisibilizada en Occidente. Ahora, llama la atención la cobertura mediática de algunos periódicos rotativos de Occidente que se centran en los lugares donde están presentes las tropas rusas, pero obvian lo que está sucediendo en el Donbass, al este de Ucrania. ¿Por qué usted cree que esto sucede? Porque los medios de comunicación corporativos de Occidente básicamente siguen la línea y la brújula enunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y aquellos que tienen una visión alternativa son censurados, perseguidos, silenciados y se, incluso se los etiqueta básicamente de guerreristas o personas que están en contra de la paz. Lamentablemente esos mismos sectores han hecho silencio frente al cuasi genocidio y la limpieza étnica que ha hecho el gobierno de Ucrania desde 2014 hasta la actualidad. Ahora, ¿qué opinión le merece el hecho de que desde Occidente, países de la Unión Europea, estén abogando por el diálogo diplomático y una resolución inmediata de esta guerra y al mismo tiempo estén enviando más armamentos a batallones que son comprobadamente neonazis en Ucrania? Utilizan a los ucranianos, lo vienen utilizando desde el 2014 como conejillas de Indias de la Avanzada de la OTAN hacia Rusia. Y ese proceso obviamente implica que muchos integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania van a morir producto de este juego de doble moral que tiene Europa y Estados Unidos. Es decir, tratar de ubicar, de instituir a Ucrania como un punto de avanzada más de rusofobia o de ataque a Rusia y al mismo tiempo utilizarlos para que mueran en estos procesos, en esta intervención militar especial que está desarrollando Rusia. Ese doble rasero indudablemente va a quedar grabado en la historia como un crimen de lesa humanidad generado por la OTAN y todos aquellos que apoyan esos procesos. Ahora, en caso de que se logre finalmente un acuerdo de paz entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano, ¿cree usted que sería posible controlar las acciones de estos batallones neonazis que tanto armamento han recibido en las últimas semanas? ¿Cree usted que el gobierno ucraniano será capaz de controlar sus acciones en el país? Creo que no. Lamentablemente esos grupos tienen que ser desarmados y en eso coincido absolutamente con el criterio empleado por los gobernantes rusos de que es imprescindible desnazificar a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.